¿Qué es la de las personas que tienen deudas fiscales? Bueno, hay por lo menos tres fases que nos interesan mucho. Una es la de las personas que tienen deudas fiscales. Los procesos fiscales en Colombia son un chiste porque uno puede tener una deuda grande tumbada al Estado por la plata que sea y son procesos largos. La entidad que se encarga de vigilar esto es la Contraloría y el último día, si el fallo se encuentra, uno paga la plata y no pasó nada. Pero queda toda la información ahí que ni siquiera es un antecedente público para los periodistas de decirle que este contratista tuvo toda esta historial de haber hecho mal las cosas. Esa es una base de datos que nos parece interesante. Otra es la de contratistas del Estado porque cada vez más, pues obviamente el tema de corrupción y política cruza por el tema de contratos del Estado y ahí queremos fortalecer mucho la información regional, la información local. Porque la información nacional relativamente es medianamente conocida, es pública, pero la información regional, cuando uno está buscando cualquier tema sobre una empresa de acueducto en determinado lugar, no se da cuenta que ese mismo contratista de acueducto de Cali, es el mismo de Cúcuta, es el mismo de Santa Marta y tiene mostrada, digamos, toda una operación en donde en diferentes lugares ha estado haciendo, cometiendo la misma irregularidad, yo creo que al principio.